Hola y bienvenidos al Centro de Recursos de Crystal Stairs Actividad de Aprendizaje. Soy Lupe Navarro y yo soy la señorita Michelle y hoy vamos a hacer una actividad sobre cómo hacer una colcha con diferentes materiales. Estos se pueden hacer con su familia, sus amigos o con su comunidad. Están viendo un ejemplo de la colcha. Se utilizan unas cosas muy sencillas, materiales sencillos, lo que es papel. Papel que tiene diferentes diseños, están diferentes cortados, por ejemplo aquí está habiendo un triángulo y simplemente unos diferentes diseños en el papel. Muchas de las maneras de hacer son varias. Un ejemplo es utilizar esta pintura o utilizar una brocha y un pedazo de papel. También comprar estos anillitos cuestan 99 centavos. Es muy creativo para los niños porque este da la oportunidad que se expresen ellos como individuos y de no tener restricciones en esta actividad. Y tengo otra pregunta para usted señorita Lupe. ¿Qué aprenderán los niños mientras cuando están trabajando en actividad así? Qué bueno que me hizo esta pregunta. Cuando se ponen juntos a trabajar, no nomás están aprendiendo el lenguaje, en adaptar el lenguaje, pero también conforme trabajando en equipo. Van a trabajar en equipo, pero también ellos, cada quien tiene su expresión de ellos mismos como quieren hacer un diseño. Es muy importante que aquí los niños puedan tener la libertad de expresarse y también usar mucho su imaginación, que es muy importante. Wow, qué importante aprender a trabajar juntos para cumplir una meta. El trabajo en equipo es un concepto que es muchas veces los niños luchan. Conozco adultos que todavía luchan con esto. Recuerde, las cosas siempre salen mejor cuando se hacen juntos. Sí, y muchas gracias señorita Michelle ahora por estar aquí. Y muchas gracias a todos por estar aquí con nosotros en esta actividad de aprendizaje. Muchas gracias por su tiempo. Adiós. Adiós.